Un buen día, ahora vamos a ver cómo segmentar objetos como árboles, sacalaguna o viviendas con el plugin GeoAi. Previamente debemos instalarlo. Aquí en la página de GitHub simplemente vamos a Code, descargamos. Para la instalación previamente también requerimos tener configurado PyTorch. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Acá están las instrucciones. Abrimos OsGeo, el Shell. Y aquí vamos a pegar las líneas de código. Por ejemplo, primero para el entorno lo copio, lo pego y pulso Enter. Luego para actualizar el PIP lo mismo, copio, lo pego y pulso Enter. Ahora, dependiendo de la versión de su tarjeta gráfica, por ejemplo si tiene una tarjeta NVIDIA, una actual, por lo general usamos esta versión. Caso contrario, la versión anterior. Luego, este plugin requiere modelos pre-entrenados de SAM. El más usual es el primero. Simplemente hago clic aquí, lo descargo y voy a proceder a instalar el plugin. En QGIS vamos en Complementos, Administrar e Instalar Complementos y seleccionamos Instalar a partir de ZIP. Aquí exploramos y cargamos el plugin GOI. Ponemos Instalar Complemento y luego se va a instalar automáticamente siempre y cuando hayamos configurado PyTorch. Una vez instalado, lo activamos y vamos a hacer lo siguiente. Aquí abrimos la precarga del modelo de la imagen. Seleccionamos la imagen. Seleccionamos la banda, por ejemplo la rojo, dejo en 1. La verde sería la 2. Y el azul la 3, dependiendo de la imagen. El modelo acá lo tenemos y vamos a ubicar el modelo. Hacemos clic aquí. Por ejemplo, acá lo tengo en Descargas. Le pongo Abrir el procesamiento con CPU, con GPU si es posible. Hacemos clic en Ejecutar. Ya cargó. Ahora tenemos dos opciones. La segmentación interactiva o una segmentación total. La segmentación total automáticamente identifica los objetos. Pero recomiendo la segmentación interactiva. Hago clic aquí y vamos a crear categorías. Voy a mover el modelo acá. Pongo Definir por atributo. Acá tengo un campo y un valor. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es las viviendas. Viviendas o edificaciones. Le pongo el valor 1. En Opciones de procesamiento, Múltiple, Segmentos por Captura. Dejar solo el de mayor área. Entonces, hago acá en este ícono rojo. Selección por puntos. Hago clic. Y voy marcando por decir las edificaciones. Solo las edificaciones. Clic. 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 Ahora que ya tengo edificaciones, pongo clic en Procesar. Aquí podemos ver que me segmentó las viviendas que marqué. No me va a buscar automáticamente todas las viviendas en la imagen. Ahora, si quiero otra categoría por decir árboles. Le pongo el valor 2. Borro los puntos. Activo nuevamente. Ahora, solamente marco los árboles que deseo segmentar. Voy a poner acá un segmento por captura. Le pongo Procesar. Entonces, me va a segmentar solamente los árboles donde puse un punto. Vemos aquí. Ya tiene los árboles segmentados. Borro los puntos. Y finalmente voy a segmentar, por decir acá, los cuerpos de agua o reservorios. Reservorio. Pongo 3. Y voy a marcarlo. Un punto acá. Otro punto acá. Y otro punto acá. Ejecutamos. Finalizó. Y vemos que ya me segmentó. En este caso, los reservorios. Muy bien. Espero que este tutorial sea de su ayuda. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.